La nieve de la antaña hoy, no hay huellas que seguir La soledad reino y la reina vive en mí Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin cuerda atrás No puedo creer así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Bueno, tonight, tonight we should be more than friends Bueno, tonight, tonight we should be more than friends Bueno, once in the night, once in the look in your eyes I've been thinking about you, I've grown up to some world Tonight, 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 tonight we should be more than friends Probably a lot of people, more than friends Better for us to be more than friends I've been thinking about you, I've been thinking about you You guerre fue,arson, you drive I'm thinking about you, only hide You��E,FAE,FAE,FAE ¡Gracias!